Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cocinar un delicioso arroz con leche. Te aseguro que disfrutarás con este postre. Este postre te encantará, está muy bueno. Empezamos, aquí les dejo los ingredientes. Vamos a infusionar la leche. Ponemos una olla al fuego. La leche tiene que ser entera para obtener un arroz cremoso y con un mejor sabor. Una rama de canela, anís estrellado, la corteza de limón y naranja sin la parte blanca para que no amargue nuestro preparado. Removemos y dejamos a cocer hasta que rompa a hervir. Ahora la leche está hirviendo. A los 10 minutos retiramos la corteza de naranja y limón. Si te está gustando el video, déjame una manito arriba. Añadimos el arroz. Cocinamos a fuego bajo durante 50 minutos sin parar de remover. Han pasado los 50 minutos. Ponemos el azúcar. Removemos. Retiramos el anís estrellado y la rama de canela. Le hemos cocinado una hora. Te encantará, tienes que probarlo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!